Y hoy os enseño los Zebra Vintage Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os enseño esta maravilla Bueno, esta Y estos que son los primeros que sacaron Que ya os los enseñé en no sé qué vídeo en el canal Estos ya visteis cuando me llegaron por Instagram Os dejo mi cuenta de Instagram por aquí Y bueno, estoy encantadísima Cuando subí el vídeo de estos al canal Estos ya los tenía en camino Porque dio la casualidad que Al poquito de recibir estos vi un vídeo Tokio Pen Shop, siempre es Tokio Pen Shop Que me trae a mí las cosas estas Que me crean necesidades Y estaban enseñando Esta nueva colección que acababa de salir Fui a buscarlos a Aliexpress, no los encontré Bueno, sí los encontré, pero estaban por separado Y costaban 4 euros cada uno Ya os lo dije en el vídeo de merece la pena Comprar en Aliexpress o no Y también os lo dije en el hall en el que enseñé Estos bolis Y entonces me fui a Amazon.com Y allí estaban A un precio maravilloso Pero vamos, que esto también os lo cuento En el plano de la mesa Me gustan muchísimo Sobre todo, a ver, me gustan los dos paquetes Pero es que este paquete es espectacular Tiene unos colores No lo sé, todos Me gustan todos los colores Pero el rosa este Oh, qué bonito es Qué bonito es este rosa Así que nada, os dejo Con el plano de la mesa Para que los veáis mejor Y ahora vuelvo con las conclusiones Bien pues, esta es la colección completa De los Cebra Sarasa Vintage Ya os enseñé estos Bueno, de hecho también los podéis encontrar como retro por ahí Estos creo que ya los probé Pero bueno, voy a escribir con todos hoy Y estos son los primeros que salieron Y estos son el paquete nuevo que salió Pues ahora cosa de mes y medio O así Bueno, de hecho cuando suba este vídeo Igual hace tres meses que salieron Cuando yo me los compré No había forma de encontrarlos en Aliexpress Los busqué en Amazon.com Y los encontré súper baratos Por unos 11 dólares Cuando en Aliexpress sí que los encontré Pero los encontré sueltos Y sueltos costaba cada boli 4 euros Entonces pues no me salía rentable la cosa No sé ahora cómo estará Porque ya os digo que acababan de salir Eran muy difíciles de encontrar Pasaba igual que con esta maravilla Que tampoco estaba en todas partes Y que estaban agotados Y que cuando no estaban agotados eran carísimos Y ahora ya sí que son mucho más fáciles de encontrar Bueno, el primer paquete no sé cuándo salió Hay colores más o menos equivalentes Bueno, yo no diría que son equivalentes Pero sí que han intentado hacer como una especie de conjunto Para mí, pues bueno, de hecho están más o menos ordenados En el orden que yo los pondría aquí Igual así Este es el color marrón Que aquí han sacado un amarillo El rojo que han sacado este Que me parece una pasada El azul con el morado Bueno, ese no pega mucho Luego este es más gris Aunque a mí me recuerda bastante A este azul Que este azul me encanta Y luego está el verde Que aquí también hay otro verde Y también os he traído este Que es mi edición especial de estrellas Que es exactamente el mismo que este Y si no es exactamente el mismo A mí me parecen muy parecidos Ahora escribiré también con este Y bueno, vamos a probar primero El paquete antiguo Y luego el nuevo Porque el nuevo es Es que es maravilloso ¡Gracias! Este es el primer paquete Y este es el segundo Me parece una pasada Es que son unos colores Que sirven para escribir En cualquier parte Este lo he escrito mal No sé Pero mirad qué bonito es este No sé qué significa Casis Black No, no es este Es del otro paquete Pero para mí es como Una especie de rosa Súper guay Es que de este paquete Me gustan todos Este que se llama Dark Grey A mí me recuerda mucho A la azul a este Al Blue Grey Que de hecho Pues ya os digo Que creo que es el mismo Que este Es el mismo Es el mismo que este Este de estrellas Que este de aquí arriba Es una pasada Son chulísimos Me gustan mucho Es que este paquete Vamos Yo escribiría con todos Este es como una especie De marrón Muy oscuro Que no tiene nada que ver Con el marrón Que había en el anterior Y no sé por qué A mí lo ha fundado Cuando estaba en el paquete Me parecía más verde Entonces pensaba que sería Como este verde Pero más oscuro Pero no Es más parecido A este de aquí Pero es mucho 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 más oscuro Puede pasar por negro Perfectamente Y se puede usar Como un color normal Para escribir Y luego este Me encanta El morado este oscuro Me parece chulísimo Es una pasada Voy a quitarme ya La caja de en medio Porque lo estoy deseando Y voy a meterlos Todos juntos Y bueno Es que son una pasada A ver Esto iría en este orden Amarillo Gris Morado El rosa este Que es precioso Y el negro Estos serían El orden De estos bolis Debería hacer una foto Y subirla a Instagram Y luego los demás Son estos Y bueno La edición especial Que está aquí Sujetando todos los bolis Es este de aquí Y vamos que Es que son chulísimos Este es El segundo paquete Me parece especialmente guay Pero el primero Ya me gustaba mucho Y este boli Lo uso un montón Para escribir así normalmente Porque me gusta Mucho el color que tiene Y lo uso mucho En el bullet journal En fin Que son dos paquetes Totalmente recomendables Yo me voy a comprar Otros dos Porque además Los he visto Que los venden en conjunto Y que no están muy caros Os dejo el enlace abajo Pero es que este Que bonito es Y eso Que necesito Bolis de repuesto En mi vida Por si acaso Los gasto rápido Porque Yo estoy acostumbrada A escribir con bolis De estos normales Y la tinta Les dura mucho Pero a los de gel Pues no sé yo No sé yo Cómo les durará La tinta Este ya Me lo estoy acabando Este ya Si no le queda ya nada Pero bueno Eso que los de gel No sé cuánto Durará la tinta Pero no creo que sea Comparable A los bolis normales Y creo que voy a conseguir Un segundo pack De estos dos Porque es que Es un chulísimo Es una pasada Y quiero repuestos Y nada Que paso ya Despedirme Bueno Las conclusiones De este vídeo En realidad Son que estoy enamoradísima De estos bolis Y de estos bolis Y que me voy a comprar Dos paquetes más Porque oye Si Los necesito En mi vida Porque si esto se me acaba Yo no sé Qué voy a hacer A partir de ese momento Así que oye Si habéis descubierto La marca recientemente Como yo Aunque lleva ya Como 15 años En Japón Y este tipo de bolis Existen desde hace 15 años Hace nada Sacaron un pack De todos los colores Un pack especial 15 aniversario Con los 47 7 colores Creo que son Creo que yo ya los tengo Todos Bueno todos y más Porque cuando los sacaron Todavía no había salido esto Ni habían salido Los colores mármol Tampoco Entonces pues yo tengo más De los colores Que hay Oficialmente En fin Pues eso Decidme ahí abajo Qué os han parecido Estos bolis Y cuál es vuestro favorito Y si coincide con el mío Que es este 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 es mi favorito absoluto Bueno igual mañana es este Y pasado es este Hoy es este Me encanta Me encanta Es precioso Y nada que me voy ya Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis que podéis darle a like Y sobre todo lo podéis compartir Con todo el mundo Para ayudarme a luchar Contra la maldición de YouTube Y que yo siga haciendo Este tipo de vídeos Y pidiendo este tipo de cosas Por ahí Que tardan mucho Pero es igual Yo soy feliz Pidiéndolas Y coleccionándolas Si os gusta el canal Os podéis suscribir Por ahí abajo Y así además de ayudarme A luchar contra la maldición de YouTube Me ayudaréis a conseguir El botón de plata Que tengo ya muchas ganas De tenerlo Y que creo que ya me toca Creo que ya me toca YouTube Ya me toca Si ya estáis suscritos Podéis darle a la maldita campana Que también está por ahí abajo Y así YouTube dice Que os avisará Cada vez que subo vídeos Y si no os avisa Me podéis seguir en Twitter Porque en Twitter aviso yo Y yo soy más de fiar Casi siempre Que en la campana de YouTube Tenéis mi cuenta de Twitter Por aquí por pantalla Que además es la misma cuenta De Instagram Y la misma cuenta Que todas mis redes sociales Que las tenéis Todas por ahí abajo Nos vemos por aquí Pronto con otro vídeo Y espero que paséis Una muy buena semana Hasta luego Esto os visteis Cuando me llegaron en Instagram Os dejo mi cuenta de Instagram ¿Qué pasa contigo? No 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 No